Muy bien y comenzamos esta nueva emisión con noticias positivas para la población del adulto mayor del municipio de Bello porque la actual administración municipal por el Bello que queremos obtuvo por parte de la gobernación de Antioquia los recursos que permitirán iniciar con la construcción del centro vida. Nuestra periodista Carol Castañeda en este momento se reporta desde el lugar donde iniciará la construcción de ese importante proyecto. Carol, la escuchamos. Hola Lorena, exactamente es un espacio de recreación, deporte y bienestar para el adulto mayor Bellanita. Por eso me encuentro en el antiguo teatro Rosalía Suárez donde muy pronto se llevará a cabo la construcción de este centro vida a día. Asimismo el alcalde de Bello, Oscar Pérez, anunció el recibimiento de la resolución donde se va a realizar el traslado de los recursos gubernamentales para la construcción. Hemos recibido por parte del señor gobernador Aníbal Gaviria la resolución por medio de la cual se ha traslado de los recursos para hacer realidad el centro día para nuestros adultos mayores. Será un club de vida para ellos. Es un proyecto valorado por cerca de 6 mil millones de pesos donde la gobernación de Antioquia coloca el 70% de los recursos y la alcaldía coloca el 30% de los recursos. Así que ya es una realidad, ya muy pronto iniciamos todo el trabajo y todo el proceso de contratación para hacer realidad el centro día para todos los adultos mayores de nuestra ciudad. Y con el propósito de fortalecer los programas y servicios, este proyecto hará inicio en aproximadamente dos meses. Hablamos con la gerente de proyectos especiales, Jenny Arribas, y esto fue lo que nos dijo. Bueno, esta es una excelente noticia para los cerca de 65 mil adultos mayores que habitan en el municipio de Bello. Hemos logrado el cierre financiero con la uniencia de la gobernación de Antioquia que aporta 3 mil 933 millones de pesos que corresponde al 70% del valor del contrato y nosotros aportamos como administración de recursos propios 1 mil 800 millones de pesos para un proyecto que tiene un costo aproximado de 5 mil 733 millones de pesos. ¿Qué sigue entonces? La construcción de esta maravillosa obra que será un centro de aproximadamente 5 pisos habitables en donde tendremos espacios dignos para que los adultos mayores puedan realizar su oferta formativa y recreativa, espacios para el encuentro, para la capacitación, para la diversión, todos los programas ofertados a través de nuestra Secretaría del Adulto Mayor y esperamos entonces posteriormente, una vez culmine esta fase administrativa, empezar ya la contratación de la obra. Entre contratación y construcción esperamos demorarnos aproximadamente 12, 13 meses. Adicionalmente, para que conozcan las especificaciones de este proyecto y esta construcción, les tenemos el siguiente informe. Este centro vida tendrá un espacio de 1.978 metros cuadrados, dotados y acondicionados para la seguridad, la atención y el beneficio de los adultos mayores de la ciudad. La edificación contará con rampa de acceso, escaleras y ascensor, oficinas, aulas didácticas, auditorio, enfermería, zonas sociales iluminadas y ventiladas naturalmente, oratorio, gimnasio, baños con medidas que cumplan para personas con movilidad reducida y otros espacios para el esparcimiento de esta población mayor. Y de esta manera se espera para el próximo año la inauguración de este centro vida a día para el adulto mayor, donde recibirá atención integral. Siga usted Lorena con más información.